Listo, jóvenes. Coordinador, ¿por qué se van? Porque un juez dijo que no se puede dar publicidad a esta sesión, porque un juez de amparo dictó una suspensión, y porque no queremos ser comparsas de lo que hoy pasa. Ya resolveremos después qué es lo que habrá que hacer. Pero creo que hay que reflexionar bastante lo que hizo el juez. ¿Listo? Gracias.